Ok, Salmo capítulo 30, verso 5 en adelante, dice porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Verso 7, porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Amén. Habrá su Biblia en Génesis 37. Entonces dicen Gloria a Dios. Está adorando a Dios durante muchas horas y durante varios días para poder ministrar esta palabra. No se sienta turbado, hoy tenemos una hora más, ya no termine esto a las 5, ahora puede terminar a las 6. Tenemos tiempo para que Dios se mueva y Dios nos bendiga y Dios haga todo lo que Él quiera hacer. Yo no estoy apresurado, estoy tranquilo. ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? Quisiera hablar esta tarde acerca de mantener el propósito de Dios en tu vida a pesar de las circunstancias. ¿Alguien escuchó? Mantener el propósito de Dios en tu vida a pesar de las circunstancias. No es fácil eso. Es muy fácil levantar las manos cuando todo está bonito. Es muy fácil gritar cuando todo sale bien, cuando la plata abunda. Pero cuando uno recibe algo y como dicen en Costa Rica, coyol quebrado, coyol comida. A veces comen el coyol antes de quebrarlo. Cuando la cosa no funciona, cuando todo está mal. Pero hemos aprendido en esta iglesia que muchas veces no entendemos la Biblia. ¿Sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Voy a desarrollar ese tema en dos mensajes aquí. Moisés no entró a la tierra prometida porque la Biblia dice que no santificó el nombre de Jehová. Eso dice la Biblia. Dice que Jehová le dijo que le hablara a la peña, le hablara a la piedra y que le ordenara que botara agua. Pero Moisés estaba enojado con el pueblo. Y Moisés le dijo al pueblo, vamos ahora rebeldes. Y Dios nunca probó que ese hombre le dijera al pueblo rebelde. Porque el único que tiene esos derechos es Dios. Y dice que después Moisés golpeó la peña y Dios le había dicho que le hablara. Y Moisés no santificó el nombre de Jehová. La Biblia dice que Moisés abrió la boca y Moisés dijo, vamos ahora rebeldes. ¿Queréis acaso que os hagamos brotar agua de la peña? Y él no aprendió a separar lo divino del humano. Quien iba a hacer que brotara agua de la peña era Dios. No Moisés. Muchas veces, no sé cuántos aprendieron el Padre Nuestro, pero yo me lo aprendí. Y cuando la gente reza el Padre Nuestro, la gente dice, santificado sea tu nombre. Ni siquiera entienden qué significa eso. Uno tiene que aprender a santificar el nombre del Señor. Usted no sabe ni tiene idea, quizás en esta nación no ha pasado. Pero usted no tiene idea cuántas veces en Centroamérica, en Sudamérica, yo subía a un altar decepcionado, triste, acabado, sin fuerzas, con ganas de salir corriendo. Pero tenía que separar mis circunstancias y mis emociones de la obra de Dios. Y no podía transmitir mi frustración en el altar. Tenía que ser el canal de Dios ese día, para que Dios pudiera tocar y sanar gente. Usted no puede meter su circunstancia. El día que usted esté más triste, ese debe ser el día que usted más debe de gritar y de saltar. Usted no puede adorar a Dios, depende de sus circunstancias. Tiene que aprender a adorar a Dios a pesar de y por encima de. Y el día que no hay plata, ese es el día que más doy, alabado sea Dios. Y el día que todo el mundo dice que se acabó todo, ese es el día que me levantaré y adoraré a mi Dios. Porque yo no dependo de las circunstancias. He aprendido a bendecir el nombre del Señor y a santificar su nombre. Que alguien diga, gloria a Dios. Santificar el nombre del Señor. Conozco mucha gente en la tierra. Que mientras usted les soba la espalda, son felices. Pero el día que por cualquier cosa usted los corrige, ese día ya usted es el tipo más malo de la tierra. Ya ese día se sientan, ya no adoran a Dios. Parece que la vida de Dios se les fue solamente por un manotazo en la espalda. Parece que dependen solamente del contacto físico. Usted no puede depender de eso. Porque habrán momentos en la vida suya y en la vida mía, en que Dios permitirá que nadie nos dé la mano. Y que Dios permitirá que nadie nos sobe la espalda. Habrá un día en que Dios te llevará a ti y a mí al desierto. Donde solo hay culebras y hay sequedad y hay esterilidad. Pero en ese lugar Dios levantará en ti el carácter de Jesucristo en la vida suya y en la vida mía. Usted no puede depender de la circunstancia. Quizá usted salió de su casa y tuvo un pleito con su mujer o tuvo un pleito con su marido. Y alguien le dijo, ¿a qué vas a la iglesia? No vas a nada. Eso es mentira del diablo. Usted vino a adorar a Dios. Y la adoración de Dios no depende del pleito de la casa. Usted puede llenar el trono de Dios de alabanza. ¡A su nombre sea la gloria! ¡Que alguien diga gloria a Dios! ¡A su nombre sea la gloria! El salmista dice que en la noche durará el lloro. Pero en la mañana siguiente habrá bendición de Dios. Eso es lo que está tratando de decir. Cuando yo leí eso mi corazón tembló varias veces por lo siguiente. Muchos de nosotros hemos estado enfrascados en una noche que pensamos que no vas a terminar jamás. Y pensamos que nunca se va a acabar. Pero ¿sabe algo? No hay una sola noche que sea eterna. No hay ni una sola noche que dure un año. Todas las noches tienen límite. Y cuando más tensa se pone la noche, eso está probado científicamente. Eso está probado meteorológicamente. Que cuando más oscura se pone la noche, es cuando está a punto de amanecer. Y cuando más difícil se han puesto las cosas, levante su mano y diga, yo sé que está a punto de amanecer. Y sé que está a punto de pasar algo. ¿Ya lo entendieron? Entonces ya no hay más que predicar. Ok. Génesis capítulo 37. Ustedes conocen la historia bien porque pienso que ustedes leen Biblia. Pero para aquellos que no leen mucho, se las voy a decir. Esta es la historia de un hombre que es un patriarca llamado Jacob. Jacob tiene una gran promesa de parte de Dios. Y una bendición que Dios dijo que lo iba a prosperar y lo iba a ayudar. Pero tiene una bendición que Dios se la ha marcado. Y Dios le ha dicho que vendrá a través de alguien que nacerá. No sé si algún día he leído eso. Cada hijo que le nace a Jacob, yo creo que Jacob fijaba sus ojos. Hasta que un día nació uno llamado José. Y él fijó los ojos y se dio cuenta que de todos sus hijos al que Dios más iba a utilizar era ese muchachito. Y él hizo una gran diferencia y marcó límites y senderos. Y posiblemente los separó. Nadie, casi nadie se anima a predicar de que la túnica de colores en la vida de José, por encima de que alguien diga que existen muchas túnicas. Yo estoy convencido que eso fue un error. Él no debió haberle puesto una túnica de colores a él. Porque hizo una diferencia entre sus hijos. Y hacer diferencia entre los hijos es malo. Por eso los hermanos lo odiaron a él. Porque su padre no fue sabio. Su padre lo distinguió de los demás. Yo conozco padres en la casa que... Yo he encontrado padres que dicen, no, es que fulano o fulana son mis ojos. Y el resto que son. Y no son sus hijos también. Y porque hace diferencia en el hogar. Por eso hay familias que se están matando hoy. Por eso hay hijos que se odian. Por eso hay familias donde a un jovencito se le puso un calificativo. Donde se dice que es la oveja negra de la casa. No existen las ovejas negras. Todas son blancas. No existen las ovejas negras en la casa. Lo que pasa es que hay algunos que han sido maldecidos. Porque sus padres no han sido sabios. Ahora, que Dios convierte los planes del diablo en bendición. Eso es otra cosa. Y que Dios revierte todo lo que el diablo planeó para destruir. Y convertirlo en la bendición de tu vida. Eso es cierto. A su nombre sea la gloria. Pero la vida me enseña a mí que un día que José sale al campo. Dice que sus hermanos, sus propios hermanos. Deciden matarlo. Pero hay otro de ellos que interviene y dice que no lo maten. Sino que lo vendan. Vamos a sacarle un poco de ganancia a este. Vengámoslo. No sé si ustedes han visto. O han pensado algún día. Que el ser humano es una mezcla de muchas cosas. Es una mezcla de amor y es una mezcla de odio también. ¿Sabían eso? ¿Ha encontrado algún día a ustedes mujeres que le juran eterno amor a un hombre y un año después lo odian? Es decir que somos una mezcla rara. Somos una mezcla de fe y de incredulidad también. Yo me he encontrado inclusive ministros que han predicado de fe. Y cuando están en un momento difícil ni siquiera saben que es fe. Escuche eso. Somos una mezcla de gozo y tristeza. Muchos de nosotros salimos gritando de aquí felices. Pero si al atravesar esa puerta alguien nos dice que nuestra madre murió. Se nos cayó todo. Y empezamos a llorar como una magdalena. Somos una mezcla de muchas cosas. Somos una obra extraña que solo Dios la pudo hacer. Y a él sea la gloria. Está tarde por eso. Pero déjenme decirle que los muchachos deciden matar a este joven. Pero como no pueden matarlo porque hay una intervención directa. Y es lo siguiente. El sueño de Jacob está basado en José. Si José muere, se muere su sueño. Pero Dios no va a permitir que su sueño muera. Porque el sueño que él tuvo es un sueño de Dios. Y las cosas de Dios no mueren. Las cosas de Dios son eternas. Son divinas. Abra sus oídos porque esto es un poco profundo. Y necesito que usted me escuche. Ellos hacen todo lo que hacen. Y de repente preguntan y dicen. Bueno y ahora como le explicamos a papá. Como se lo explicamos. Le dice que toman las ropas. Recuerda el pasaje. A un animal manchan las ropas con la sangre del animal. Y dice que le llevan al papá. Y le dicen papá. Veníamos y encontramos esto. Escuche esto porque es serio. Génesis capítulo 37 verso 32 al 34. Y léalo conmigo si lo tiene por allí. Capítulo 32 al 34. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron. Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo. La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Conte que lo que los muchachos le dijeron era que había encontrado la túnica. Ellos nunca le dijeron a él que una mala bestia lo había devorado. Esas fueron palabras que Jacob puso en su boca. Y nota lo que dice el verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Escuche eso. Verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe alguien aquí cuánto le duró ese dolor a Jacob? ¿Alguien sabe cuánto duró ese dolor? Duró 20 años. A José lo venden cuando tiene 17 años. Vive 13 años en Egipto. Es decir que tiene 30. Y exactamente en ese momento él es ascendido a través de un sueño. Y al cumplirse 7 años más en el sueño que el faraón había tenido. Y las espigas flacas, las gordas, las vacas gordas, las flacas. A los 37 años Jacob vuelve a ver a José. Después de 20 años. Y escuche porque esto es palabra de Dios. Y escuche esto. Si usted lo va a tomar o va a apuntar, apunte porque esto es serio. Jacob dice. Una mala bestia que no existió. Mató a mi hijo, lo devoró. Y Jacob cae en una doctrina de los musulmanes llamada el fatalismo. Y el fatalismo es diabólico. ¿Cómo es posible que todo el plan de Dios se le cayera? ¿Cómo es posible que los planes más tremendos, los sueños, los métodos, las ilusiones de Dios, se vinieran agarrados solo por una noticia? Si usted está anotando, apúntelo. Nunca sufra por una causa que no existe. Nunca sufra por algo que no existe. Número uno. Te sumergiste, Jacob, en algo que no era real porque era una mentira. Número dos. José no está muerto, Jacob. Número tres. José está siendo formado por Dios en un lugar distante. Y número cuatro. No existe tal muerte porque tu hijo no ha sido despedazado, sino que tu hijo está cumpliendo el propósito de Dios en otra tierra que no es la tierra que tú conoces. Escucha esto. ¿Por qué Jacob no corrió y dijo, ¿dónde está el lugar? ¿Será que alguien no vio lo que pasó? ¿Por qué no comprobó? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no hizo una investigación? ¿Por qué no formular una teoría? Y tomar toda una hipótesis y detener una conclusión. Pero no lo hizo. Y escuche esto. Porque le va a ayudar. Número dos. Jacob comprometió su futuro por el dolor presente. Jacob comprometió su futuro con el dolor presente. Todo su futuro estaba comprometido. Él entró en una noche la cual pensó que nunca terminaría. Entró en una noche de dolor. Y comprometió su futuro. Y escuche porque esto le va a ayudar. Yo he orado demasiado. Aquí hay gente en esta iglesia que ha comprometido su futuro. Porque alguien dijo algo negativo de ti. O por alguna circunstancia. Y comprometiste tu futuro. ¿Sabe que estaba esperando Jacob? Lo que estaba esperando era un huesito. Alguna cuestión que dijera. Este era tu hijo. ¿Sabe algo? Aunque José se hubiera muerto. Lo que Dios le prometió a Jacob. No se determinaría solamente porque el muchacho viviera o se muriera. Dios es un Dios. Que si un sueño se muere. Lo puede volver a revivir otra vez. De donde no lo haya. Dios es un Dios que tiene planes excelentes. Que tiene pensamientos de gloria. Dios es un Dios que no se limita a las circunstancias. Y Él compromete su futuro. A su nombre sea la gloria. He encontrado gente que compromete su futuro. He encontrado mujeres. Que se enamoran de un dientón feo. Y le dicen. Si no me caso contigo no me caso con nadie. Y como no se casaron con ese. Quedaron enlazadas con una maldición. Y después usted la encuentra como con doscientos años y nunca se casaron. Escuche eso. Gente que ha comprometido su futuro. Gente que porque cometió un error y le fallaron a Dios. Física o de la forma que sea. El diablo les puso una mentira y les dijo jamás te levantarás. Y comprometieron su futuro. Y comprometieron su futuro. Escúcheme. No se si usted lo sabe. Pero allá afuera todavía hay estrellas que brillan. Y aquí hay un techo que no deja ver. Pero si este techo se quitara. Ahí arriba hay nubes. Alabado sea Dios. Que usted no las ve. Que yo no las veo. Pero ahí existen. Ahí están. A su nombre sea la gloria. Que alguien diga gloria a Dios. Déjeme correr porque tengo que llegar a esto. Punto número tres. Entonces Jacob no borres el futuro por lo que pasó. Una cosa es comprometer el futuro. Y otra cosa es borrarlo totalmente. Si José ha muerto que fuera cierto. La Biblia dice que se levantaron once hijos suyos. Quedan once todavía. Quedan once. Si uno murió quedan once. Cualquiera que ha estudiado administración sabe. Que una pérdida en once, en doce, uno. No es casi pérdida. Todavía quedan once. Pero él se cegó. Jacob no borres el futuro por lo que pasó. Él no ve a los otros muchachos. Él no piensa lo que está esperando. Él piensa que ya lo que sirve y lo que sigue por delante no vale nada. Y lo único que espera es morirse. ¿Sabe lo que borra el futuro? Es la falta de esperanza. Lo que borra las ilusiones es la falta de esperanza. Cuando uno pierde la esperanza se perdió todo, hermano. Escúcheme. Por eso cuando el hijo del papá, el hijo pródigo, regresó a la casa. La Biblia me enseña que el papá estaba viendo por el camino que él se había ido. Aunque no quería que volviera. Había un padre que tenía esperanza. Esperanza. Algunos de ustedes ya no tienen esperanza que su hogar termine. Y usted dice, pastor, mi hogar se anivela por una semana. A la otra semana se le meten como 50 cuclillos a mi marido. Y la cosa se vuelve a caer. No pierda la esperanza. Porque lo único que borra el futuro es la esperanza. Y si usted pierde la esperanza, pierde todo. Jacob lo único que dice es me voy a morir. Ya no hay más salida para mi problema. Ya no hay más solución. Ya no hay más salida. Déjeme decirle, mientras Dios sigue estando en su trono, habrá esperanza para nosotros. Aleluya. Mientras siga habiendo sangre del Calvario, habrá sangre y habrá esperanza para nosotros. Habrá vida. Que alguien diga gloria a Dios. ¡A su nombre! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ti te quiere hablar el Señor esta tarde y escúchalo. Piensa que todo se acabó, eso no es cierto. Todavía hay sueños por delante. No borre su futuro. No borre su futuro. No lo borre. Y no lo comprometa tampoco con nadie. Yo conozco gente que iban a una iglesia y de repente algo les pasó allí. Y hay gente que dice, y como el pastor de allá les dio una maldición y les dijo que si no era ahí nunca se iban a levantar. De repente agarraron eso y caminan y van a otro lugar y se sienten distraen y se sienten incómodos. No borre su futuro por lo que pasó en el pasado. Lo que pasó en el pasado quedó atrás, pero hay un futuro por delante. Todavía hay sueños, aleluya. Todavía hay montañas que escalar. Todavía hay empresas que tener. Todavía hay iglesias que construir. Todavía hay misioneros que enviar a Latinoamérica. Todavía hay grandes campañas que hacer. Todavía hay paralíticos que levantar. Todavía hay ciegos que sanar. Todavía hay barrios que transformar. Todavía hay grandes cosas. A su nombre sea la gloria. Punto número cuatro. Jacob. Y no se asuste usted, yo le estoy hablando a Jacob esta tarde. Jacob no vale la pena sufrir por una causa que Dios ya resolvió. ¿Sabe que hay gente llorando por causas que ya Dios resolvió? ¿Y sabe que hay gente entristecida por causas que ya Dios resolvió? Escucha eso. Mientras Jacob llora y grita y grita y grita y Dios mío, José. José está siendo tratado por Dios allá en Egipto. No llora por cosas que no merece. No sufra por algo que no vale la pena sufrir cuando Dios tomó el control en ello. No siga gritando más por su matrimonio. Ya Dios tiene control de su matrimonio. Y aunque usted vea que el marido es medio primo de Bin Laden, usted no se asuste. Diga, yo sé que mi Redentor vive y algo está pasando. Alabado sea Dios. Y yo no veo nada. Pero yo sé que algo está pasando. Usted no llore por cosas que ya Dios tomó control. Y debe de ver tanto sus deudas. Empiece a ver la bendición de Dios. Y usted dice, pastores, que casi no me alcanza. Eso no importa. Ya Dios tomó control. Porque Dios es el dueño de su vida. Y en el momento que usted puso una ofrenda ahí, usted enlazó sus finanzas con el cielo. Y a partir de ese día, sus finanzas no dependen de usted, sino que dependen de Dios. Deje de llorar por algo que Dios tomó el control. Deje de seguir invirtiendo tiempo en algo que no tiene que seguir invirtiendo tiempo. Hay gente que me dice, pastor, yo entre más oro por mi marido, menos cambia. No volvás a orar. Ya Dios tomó control. El cambio de él no va a depender de tu oración, sino del favor de Jehová. Usted se entiende esa palabra. No es en la insistencia, sino en depositar las cargas en él. A su nombre sea la gloria. 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 Hay gente que me ha dicho, pastor, yo no veo la respuesta. Y la palabra mía es la siguiente. Usted no ve la respuesta ahorita porque es de noche. Pero al amanecer vendrá respuesta de Dios. Al amanecer vendrá respuesta de Dios. Al amanecer vendrá respuesta de Dios. Pero no, no, no permita que su sueño se muera. No permita que su sueño se frustre. No permita que su sueño se caiga. Si yo supiera teología, si cantara como Marcos Barrientos cantaría, aunque no cantes y aunque no sepas predicar, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, porque tu propósito no depende de tus cuerdas bucales, sino de las palabras que salió de la boca de Jehová. Y si Jehová dijo algo, así se atraviesa el diablo en tus caminos, así se levante tu suegra, así se levante el que le dé la gana, Jehová lo hará, y aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, y aunque contra ti se levantara guerra, tú estabas confiado. A su nombre sea la gloria, denle fuerte ese aplauso al Señor. Que alguien diga gloria a Dios. Que alguien diga gloria a Dios. Y Jehová se estaba muriendo, y allá en Egipto había un muchacho que estaba siendo formado, capítulo 45, y vino el hambre, un hambre terrible. Y un día papá se levantó y habló con sus hijos, y les dijo, vayan a Egipto, allá es el único lugar donde hay comida, vayan a buscar, que hay dinero. Y allá en Egipto, José le ha dicho a los criados, que cuando lleguen unos hombres así, y así, y así, dice, llámenme. Porque esa gente, yo los voy a tratar. Si usted lee la Biblia, José no trataba a mucha gente, pero cuando estos llegaron, lo fueron a buscar a José. Y cuando José se aparece, ellos no lo conocen, porque ellos vendieron a un muchachito de 17 años, y están tratando con un hombre maduro de 37 años. Y no lo conocen, y al que ellos vendieron, lo mandaron semidesnudo, pero al que está en Egipto ahora, está vestido con ropas reales. Este es el sueño que Dios le dio a un hombre, y hay un anciano muerto en vida, allá a la distancia, pero el sueño ha ido creciendo, a su nombre sea la gloria. Y cuando José lo vuelve a ver, me parece haber visto a José, dice el verso 1, dice, que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, hace salir de mi presencia todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y yo también la casa del faraón. Cuando el sueño está a punto de vivir, aún los impíos sabrán que algo está pasando en la tienda de los justos. Cuando el sueño está a punto de volver a la vida, y José sabía que esta gente era mala clase, que eran unos bandidos, pero se dio a conocer a sus hermanos, y le digo, yo soy José al que ustedes vendieron, ustedes me hicieron algo para quitarme del camino, pero Dios ha bendecido, y me ha puesto, y hoy soy Señor, en el ministro de hacienda, el ministro de tesoro, de toda una nación, a su nombre sea la gloria. Y hay un anciano llorando a la distancia, que nadie ha podido consolarlo, que alguien diga gloria a Dios. Lea conmigo el verso 23, dice que antes, dice que José les preguntó, ¿cómo está vuestro padre? Verso 23, dice, y a su padre envió esto, y esas nos cargados, ¿de qué dice? No, 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 ¿de qué? ¿de lo mejor? ¿de qué dice? Tengo una palabra para usted, escúcheme. Dios tiene lo mejor para ti. Dios tiene reservado lo mejor para ti. Dios tiene reservado lo mejor para ti. Dios no tiene migajas, Dios tiene reservado lo mejor para ti. Dios tiene reservado lo mejor para ti. Lo mejor para ti está reservado. Y Dios lo reservó para ti. Dios lo reservó para ti. Y mire que me da risa esto. Lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Porque él dijo, vaya y me traen a papá. Y dice el verso 24, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, mire que aquí está jugando él con ellos. Como él sabe de las clases que son. Les dice, no riñáis por el camino, les dijo. Él sabía que eran peleoneros. Él le dice, no riñan por el camino. Y él pregunta y le dice, vaya y me traen a su padre. No es tanto su padre, es mi padre. Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Sabe algo? Hay una cosa increíble. Si usted lee el verso 25 conmigo. Y subieron de Egipto. Y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Dice y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Yo no sé qué hicieron ellos en el camino. ¿Cómo le decimos? Si hace 20 años atrás le enseñamos una túnica manchada con sangre. Pero hoy llegan 20 años después y le dicen, José, aleluya. ¿Cómo dice? José vive. Y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Y dice que no les creía. La incredulidad es del diablo. Hay gente que ha recibido palabras buenas de Dios. Pero hay un demonio que se les ha metido en la cabeza y le dice, no. Dios puede usar al pastor. Dios puede usar a Mengano. Porque él no se emborracha. Porque él no ha fumado. Porque él no ha adulterado. ¿Sabe algo? Hay buenas noticias para ti esta tarde. Y no espere que tenga malas noticias para usted. Tengo buenas noticias. Si usted esperó venir a un culto donde le vuelvan a caer a porra, él se equivocó de iglesia. Mira, en esta iglesia no garroteamos. En esta iglesia formamos a las personas. En esta iglesia levantamos a la gente. Y le dicen, José aún vive. Pero el padre no lo cree. Porque la incredulidad ha llegado a lo más profundo de su vida. Y me parece ver a los muchachos pensativos. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacemos? ¿Sabe por qué Jacob no entiende? Porque él no esperaba buenas noticias. Ninguna. No espera ninguna buena noticia. Léalo si quiere ir. Escúchalo. Pero dice la Biblia que sus hijos lo sacaron. Y le dijo, papá. Y vea lo que dice el verso 26, 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José. Que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros. Aleluya. Toca el que está a la par suya y dígale. Y viendo Jacob los carros. Y viendo Jacob los carros. Que José enviaba para llevarlo. ¿Qué dice? Su espíritu. Revivió. Su espíritu. Revivió. Entonces dijo Israel. ¡Pastor! José. Mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes. Que yo muera. A su nombre sea la gloria. Dice que viendo los carros. Su espíritu. Su espíritu revivió. Viendo los carros. ¿Sabe algo hermano? Hay bendiciones esperando por usted. Hay familia esperando por usted. No espere lo peor. No espere la peor desgracia en su vida. Aunque su sueño se haya visto maltratado. Y usted dice. Pastor ¿Cómo hago? Estoy batallando. No entiendo los carros. Y viendo los carros. Su espíritu revivió. Usted tiene que entender. Esto es profético. Y viendo la bendición. Párese y mírese hacia adelante. Y diga. Yo veo. Yo veo algo glorioso delante de mí. Veo bendiciones. Dios ha provisto. Dios tiene providencia. Dios tiene algo. Escúcheme. Escúcheme. Revive tu espíritu. Toque a cuatro o cinco. Dígale. Revive tu espíritu. Revive tu espíritu. Revive tu espíritu. Revive tu espíritu. Y déle un poderoso aplauso a Jesús. A su nombre sea la gloria. Que alguien diga gloria a Dios. Que alguien diga gloria a Dios. Sí, diga gloria a Dios. Revive tu espíritu. Es el punto número cinco. Revivelo. Revivelo. Usted dice. Pastor. Yo cometí un error. Terrible. Dios no me va a levantar nunca. ¿Sabe que hay una doctrina aquí en el área metropolitana? Que dice que el alma que pecare. Esa morirá. Es una doctrina mal empleada. O es un pasaje bíblico mal empleado. Revive tu espíritu. Es cierto que cometiste un error. O que cometimos un error. Pero Dios ha cuidado tu sueño todavía. Y lo que Dios te dijo un día en El Salvador. Hoy, 20, 30 años después, todavía está vivo. Y lo que Dios te dijo en Ecuador. Lo que Dios te dijo en Bolivia. Lo que Dios te dijo en Nicaragua. Lo que Dios te dijo en Colombia. Lo que Dios te dijo allá en Perú. Todavía está vivo. Lo que Dios le dijo un día a tu padre o a tu madre allá en Puerto Rico. Todavía está vivo. Y ellos no irán a la tumba sin que antes vean lo que Dios ha dicho que haría contigo. No, escúchame. Tus hijos no se morirán antes de que tú veas la mañana clarear. Y posiblemente haya noche. Y posiblemente hay tinieblas. Y usted dice, Pastor, yo no veo salida. Pero yo libero mi espíritu esta tarde. Y yo no me amarro más a las circunstancias del pasado. Es posible que algo ha estado a punto de morir si no entiendo. Pero esta tarde cuando yo veo los carros frente a mí. Cuando veo la gloria delante de mí. Cuando veo la bendición delante de mí. Cuando veo el poder delante de mí. Mi espíritu vuelve a vivir. Alabado sea Dios. Y vuelvo a sentir ganas de echar para adelante a su nombre y a la gloria. Un hombre y una mujer que se pare y diga, Pastor, yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo. Y no me importa. Alguien dijo que no me levantaría. Alguien dijo que no me levantaría. Pero hace 10 años, hace 15 años, hace 3 meses. Dios me dijo que yo sería Pastor. Y yo me levanto y mi espíritu vuelve a vivir esta tarde. Vuelvo a soñar en grande. Vuelvo a creer. Dios me dijo que ungiría mis manos. Que los estadios se llenaría. Dios me dijo que cambiaría mi marido. Ha pasado muchos años. Pero mi espíritu vive otra vez esta tarde. ¡Buenmo! ¡Dale fuerte ese aplauso al Señor! Dios ha estado guardando tu sueño Dios ha estado guardando lo que un día dijo que haría A su nombre, a su nombre, a su nombre Yo no sé usted que sienta pero yo siento una bendición de Dios Dios ha estado guardando tu sueño Y algunos de ustedes que salieron de Honduras como salió Jacob A buscar algo y una madre en Honduras quedó orando y gimiendo Y a veces sentía que sus lágrimas eran sangre Pero después de muchos años su espíritu volvió a revivir Porque el sueño de Dios volvió a la vida otra vez A su nombre sea la gloria Que alguien diga gloria a Dios Que alguien diga gloria a Dios Dios cuida tus sueños Dios cuida tus sueños Una vez estando en Costa Rica Yo recuerdo que recibí una ofrenda muy grande Quizás la ofrenda más grande que había recibido hasta ese día El Señor habla, así ustedes saben, pero el Señor habla Y el Espíritu de Dios me persuadió Yo había hablado con Fanny Y ella me dijo, mira Debemos, esto hay que pagar aquí Y cuando yo escuché la cantidad de dinero que el Pastor me dio Yo dije, gracias Señor Porque era exactamente lo que necesitábamos Y un poco más Y yo recuerdo Que esa tarde O a esa noche El Espíritu Santo se me atravesó Y me habló Y me dijo ¿Ves aquel anciano que está allá atrás? Un ancianito así Con unas ropitas muy sencillas Y yo le dije, sí Me dijo, yo amo a ese hombre también Y yo le dije, yo lo sé Tú no eres más importante que él Porque predicas a miles Yo le dije, yo lo sé Señor Y él dijo, para mí Él vale lo mismo que tú vales Yo le dije, yo lo sé Y yo no solamente contesto Tus oraciones También contesto las de él Yo le dije, yo lo sé Y me dice ¿Y sabe por qué tú todavía estás en pie? Porque hay hombres como él Que tocan mi rostro durante ocho horas diarias Y tocan mi poder y mi misericordia Durante ocho horas Y lo que tú no oras Lo ora a él Y aunque él no predica a él Levanta una nube de gloria Descuidado a la parte tuya Y yo lo sé Y me dijo Yo he decidido usarte a ti Para bendecir a ese hombre Y me dijo, toma todo el dinero Y era un montón Llámalo Y yo llamé al anciano La gente le tiene miedo a los predicadores Yo no sé por qué Y entonces el ancianito este Estaba así como tembloroso Y yo le dije, hermano El Señor me dio una palabra para usted Y me dijo Todo el dinero Que me dio Le dijo que solamente separe Mil quinientos colones Que eran Son como unos Cinco dólares En aquel tiempo Diez dólares En aquel tiempo Y le dije Y el Señor me dijo Que separe eso nada más Para el autobús Y el resto se lo dejo Y yo se lo di Y yo le di Yo le dije la cifra Y este viejito Cuando escuche el bombazo De plata que es Va a caer atacado Y me dice, no hermano Partamos la ofrenda La mitad Se llevó hasta un poco Pero no La agarró Y se le muchacó Y entonces como yo lo veo llorando Yo le pregunto ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Y entonces Él empieza a llorar Y me dice Pastor Toda la vida Yo he cocinado En un fogón ¿Saben qué es un fogón? Es una cuestión Que hacen así Y le meten leña Por los lados Pensé que ya Le había olvidado Como ustedes son Del área metropolitana De Washington Y el anciano me dice Toda mi vida he cocinado En un fogón Y a causa de eso Casi he perdido la vista Por el humo Pero hace un mes Pasé por un local Y le puse la mano A una cocina Y le dije a Dios Yo quiero esa cocina Nunca Dice él En treinta años De ser un intercesor Nunca he pedido Nada para mí Siempre he pedido Para otros Y él me dijo Y pedí una cocina De unas que tienen Botoncitos Así Unas y benditas Que ni discos tienen Son digitales Las más carísimas Que hay en Costa Rica Y como se le ocurre Agarrar una de las más sencillas Una con un cilindrito Y dar Dios mío O una hornillita No Y entonces me dice Y lo que usted me dio Pastor Me alcanza para comprar La cocina Para hacerle un techo A la cocina También Y echarle un piso Y pagar el taxi Que me la lleve Bendito sea Dios Y yo cuando escuché aquello Yo me sentí miserable Porque en mi casa Nosotros teníamos dos cocinas Y eran de esas benditas De botoncitos Y teníamos dos refrigeradoras Que nos las habían regalado Pero las teníamos Y teníamos demasiadas cosas Y cuando yo escuché aquello Yo lo abracé al anciano Y el pastor estaba ahí Y le di aquello El pastor se me quedó viendo pensativo Y yo recuerdo Que me monté al autobús El siguiente día Iban cinco pastores panameños allí Cuando yo los vi Dije Gloria a Dios Uno cuando anda con los cristianos Son demasiado galivosos Aquí la cuestión se concuso Porque el viaje es de siete horas Y hay que comer de camino Y cuando uno anda con pastores Los pastores son botados Y me van a invitar a almorzar Todos son los tipos más pinches Y más miserables Que he encontrado yo en mi vida Miren Se comieron como tres platos Cada uno Y yo me tiré cuatro vasos de agua Y no les dio la gana Invitarme ni a un pedazo De tortilla vieja ¡Nada! Y como ya andaba bien vestido Todo el mundo decía Este tipo anda volando en plata Y seguramente está ayunando Y yo los miraba Y yo decía ¿En qué hora me dicen Que me van a dar algo? ¡Nada! Y cuando bajamos un cerro Que es un cerro grandísimo Que hay en Costa Rica Y caímos a la planicie Yo empecé a pensar en Berenice Y empecé a pensar en Priscila Y empecé a pensar en mis hijas Y yo recuerdo que yo nunca jamás Llegué a mi casa con las manos vacías Nunca Siempre Llevé algo Esa es una realidad Nunca yo llegué con las manos vacías Nunca Jamás Y empecé a pensar que Que cuando yo llegaba a la casa Berenice salió chiquita Y me decía ¿Cómo está papá? Pero atrás de cómo está Siempre me decía ¿Qué me trajo? Y era la primera vez Que iba a llegar con las manos vacías A la casa Y yo recuerdo que yo agaché mi cabeza Y empecé a llorar en el silencio Aquellos sincombre me impusieron las manos Uno me profetizó y me dijo Señor Perdona a este hombre Que ha caído en pecado Dijo Este hombre le está remordiendo la conciencia Señor Nada queda oculto en esta tierra Decía el hombre profetizándome Yo tenía ganas como agarrar un leño Y volarle el leño Era tan cabezón Yo no había hecho ninguna brutada de esas Sencillamente estaba llorando Porque había cumplido el propósito de Dios En mi vida Y no tenía un centavo Para poder llegar a mi casa Y no tenía como comprar un pan Y no tenía como comprar leche Y recuerdo que viajé tres horas Y lloré demasiado Y al llegar a un lugar inmenso Un puente enorme que hay en Costa Rica El autobús se detuvo Y jamás olvidaré que subió un hombre Elegantemente vestido Con pinta de ejecutivo Y él se va hasta la parte de atrás El bus está detenido Los ojos de la gente estaban viendo a ese hombre Y él habló con una voz muy linda Y él me dijo Usted es el pastor Rafael Ramírez Y yo estaba bañado en llanto Aquí afuera tenía un pastor sentado Y yo sentado adentro Y donde yo levanté mi rostro Aquel hombre me dice Yo vengo de parte de Jehová De los ejércitos Y yo empecé a temblar Y aquellos pastores lo estaban mirando Y él me dijo Dice Dios Que él estaba allí Cuando le diste el dinero al anciano Y yo dije ¿Cómo sabe este hombre lo que yo hice? Y Dios sabe Que Berenice espera algo en casa Y Priscila espera algo en casa Y yo decía ¿Cómo sabe este hombre eso? Y Dios sabe Que no tienes un centavo en la bolsa Y él me dijo Jehová te manda Y me echó algo aquí en la bolsa Y yo impactado No le pude decir ni gracias ni nada Y donde el hombre se bajó Y el autobús salió Yo abrí la ventana Y donde saqué mi cabeza Para hacerle adiós Yo no veo al hombre Y me paro en el asiento Y veo al otro lado Y tampoco lo veo Veo al frente y no lo veo Entonces le grito al chofer Y le digo Para Y el chofer para Y vive Jehová Le di siete vueltas a ese bus Y yo no sé Donde estaba ese hombre Yo no sé si era un ángel Yo no sé si era Jesús Yo lo único que sé Es que me dio siete veces más De lo que yo le puse la mano Pero anciano El día anterior Dios cuidará tu sueño Y aunque los infiernos se levanten Dios va Que alguien se ponga de pie ahora Si él dijo que lo haría Lo hará Tu presencia está aquí Señor Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Señor Que alguien levante sus manos Revive tu espíritu Revive tu espíritu Revive tu espíritu Revive tu espíritu Yo no sé qué te ha dicho el Señor Te están esperando los coliseos Estarás en el coro de la iglesia Te están esperando los estadios Te está esperando la gente Hay multitud de gente Que van a venir a los pies de Cristo A través de lo que Dios te dijo a ti Y Él dijo que lo haría y lo hará Y tú dices, Pastor, yo he caído borracho Pastor, destruí el plan de Dios Eso es mentira No hay hombre que destruya el plan de Dios El sueño de Dios tiene vida para ti esta tarde todavía El sueño de Dios tiene vida para ti esta tarde El sueño de Dios tiene vida para ti esta tarde Dice que cuando vio los carros Dice que Jacob vio mi hijo a un día ¡Mi hijo vive! Cuando tú sientas el poder del Espíritu Santo Sobre tu vida Levanta tus manos y di la visión ¡Vive! ¡Lo que Dios me dijo, vive! ¡Lo que Dios me dijo, vive! ¡Lo que Él dijo, vive! ¡Vive! ¡Vive! Revive tu espíritu esta tarde Tú no dependes de las circunstancias que te rodean Tú no dependes del que dirán Ni de la palabra maldiciente Tú no dependes de lo que otros han dicho Si Dios dijo que estaba contigo Él está contigo Si Él dijo que te bendeciría Te bendecirá Si Él dijo que por tus manos correría el poder de Él Que alguien levante las manos Aquel hombre o la mujer que Dios le dijo Que por sus manos correría el poder del Espíritu Santo Sanando vida Tocándole, libertándole Levante su mano ahora Y diga ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive la visión otra vez! ¡Vive! Esta madrugada, mientras lloraba El Señor me dio una palabra Y me dijo Y un día le prometía a Edwin Norwest Park Me dijo Dile a Edwin que alce sus ojos No solamente ese lugar Dile que le entrego los barrios más difíciles de Washington y de Maryland El Espíritu de Dios está en este lugar Iglesia Tu sueño vive No trunques tu futuro No trunques tu futuro Por la situación actual Si alguien se puso enojado Lo que sea Tú no trunques tu futuro Tú no trunques el plan de Dios en tu vida El plan de Dios no depende de tus circunstancias Te asoma Que reine tu espíritu Siente la brisa del Señor sobre este lugar Siente la brisa del Señor en este lugar Que alguien levante sus manos y bendiga a Dios Y diga Mi sueño vive Mi sueño vive Mi sueño vive Mi sueño no ha muerto Alguien levantó una túnica de colores Y dijo que el día que yo adulteré Ese día se murió todo Pero Jehová dice No hay tal muerte Tú vives todavía Mi sueño vive Mi sueño vive en ti Mi sueño vive en ti Alguien dijo que porque eres madre soltera Dios no te va a usar Eso es mentira Dios te va a usar con todo Y tu hijo, tu hija Dios te está usando Y te usará más 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 Este lugar Y no es este lugar